No se me salga la cadena Porque ni ganas de bajarme Pajero de mierda y tu hermano la puta Pedazo de puto La mujer está cogiendo con la puta Está laburando Pedazo de puto Coquio conmigo Y la mujer de puta Te querés matar Porque estás manejando el móvil Y te está cogiendo con la mujer Pedazo de puto Corrudo 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 Mira que yo compro chivos En el frigorífico Villa María del Gabriel Pero chivos raros como este No hermano Jamás Que va No hermano No hermano